Música 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 Estamos en Call of Duty Advanced Warfare Jugando Punto Caliente con Racer Bag Ya esta poquito he empezado, con Kanix de fondo Hola Kanix salude Música Kanix triestale Gata Kanix falle cielo Noooo yo ya nace que Hola Me llevé por la espalda y ya me había hecho Una bajita por lo menos Oiga y ahora me voy a preguntar ¿Usted se acuerda de algo del advance? No, nada ¿Cómo me voy a decir que no? No, no me acuerdo ni cómo se llama Madre que me mata Se llama Call of Duty Oh, se llama God of War En estos momentos yo no sé si colgar la llamada O reírme Oiga, ¿sí se acuerda o no? Sí, obvio ¿Sí se acuerda que ya salió unos cascos como de cartas Y de estas vainas de premio de orden ¿Ese qué? Sí ¿Eso no los compra? Sí Pero me salieron sus mitos Pero, o sea Camuflajes de panalarma O sea, los compran Uy, yo me estoy imaginando ¿Cómo va a ser el diamante de Black Ops 3? Puta, 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 puta ¿Me mata? ¡Lol! No, ya me ha faltado nada para el... Hater El hater El hater Este mapa es... Este mapa es... El rastro No, ya me ha faltado nada para el... ¡Tengo de ma... 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 ¡Lol! 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 ¡Pero será que sí sacan diamante en Black Ops 3 o sea no? No, el triple, no sé ¿Cómo qué? ¿De qué hablan? Pues camuflajes estos de diamantes Si lo sacan en Black Ops 3 Sí, eh... Ya... Ya dijeron que... Que sí Que van a estar camuflajes Aparte de los del paint shop estos Oye, ¿qué es el Gunn Smith? Yo ya ni me acuerdo Creo que es para personalizar el arma ¿Pero él sí no es un paint shop? Pues más personalizamientos ¿Cómo hay que cambiar de la mira para verlo hacia abajo? No sé Tal vez Pero ahí sí se puede poner el signo de clan O sea, en Advance no se puede Sí, sí se puede En Advance no Ahí te mando Que ahí dice Oh, me dice no Con la granada No, ahí no dice Ya, ya ves que ahí no dice Sí, de esa cara Veamos, que ahí verá Que es que... A ver, gente A ver, gente Ahí abajo debía decir insignia de clan Y no dice nada Desafíos Nada Pero no dice Que sí Que... Le iba a matar Lol, me lo bajé detrás de la pared Lol, otro lado Ay, ay No creé No creé Bien Lol Hubiera visto lo que me saqué ahí Ah, si yo mi mensaje de Oliwis No No Sí Mira, tú ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? ¡Lol, vaya triple! Falta una para el hater No la cagues, desarmes No la cagues ¿No matan? Falta 150 ¿Detrás? Te callas, canines Lo bueno es que tengo el rey jack Toma 100 Este puto juego ¿Cuánto va? Ya lo buffiaron Voy 21-8 Acá hay uno, acá hay uno Pero, o sea, el rey jack todavía es difícil No, y me lo quitan bien ¿Usted renace para la racha de nuclear? Eh, sí Pero para hacer las rachas no, ¿no? No sé si Es que, ¿qué? Dios mío, que si usted lo mataban con eso Ya no servían para las rachas de... Me aclimaron, canines 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 Pichu ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ah, por eso le pregunto, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? No, hater, hater Me voy a meter a su partida y le voy a dejar a su partida Ja, ja, ja Es que sí, es que sí Así me corre un asco si juegan, pero me voy a meter a su partida Hater Pa, pa, pa Hater ¿Está llena? LOL LOL Que doble Negro No, me cago en... Ja, 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 ja Ay, me da risa No, 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 tengo el re shall Tengo... estoy a pistola Eh París, puter Cúbreme, cúbreme, Jesucristo, cúbreme Por... Tengo la RK La cogió el suelo Yo dije, si me mata ese Esta vaina, apague y vámonos ¿Sabe que el orbital acá se puede destruir? Sí Yo no sabía Oiga, ¿estás lleno de su portilla? LOL No No, me mataron No Nunca me voy a poder sacar la nuclear Porque siempre me mataron Oiga, ¿quién no se puede remportar a la gente? Es la beta que esperan Que haya un hacker ya para remportar La beta no, no hay un hacker Deben estar preparando los hackers Deben estar preparando los hackers Pero si sacan los códigos fuente de PC ya Pero pues es normal, marica Me saco del juego esto Que fastidio esto de Windows Qué fastidio esto de Windows Es que lo compré Si no es que me actualicé a Windows Y es por imponerse Ya Es lo mismo Es lo mismo Amate a Windows o misión Tengo el que doble Estoy jugando una barbaridad ¡Qué grosería! ¡Anda relagueado al computador! ¡Contra el UAV! ¡Ya! ¿Pero qué le pasa al computador? ¡Uy! ¿Qué se llama esta cosa de verdad? ¿Pero lo crees esto? ¡Entonces dice Armas! ¿Entonces de qué o qué? ¡Está llena su partida! ¡No, no está llena! ¡No me deja oírme! ¡Qué asco! ¡Yo me largo! ¡Ay! ¿Quién está acá? ¡Pero al mismo tiempo! ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡Esto no es! ¡Me cago el miembro! ¡Yo quiero la habilidad del Rebo! ¡No! ¡Pero el reque! ¡El revolve! ¡Ah! ¡Ya casi no hay nivel para eso! ¿Qué? ¡Ya casi no hay nivel para eso! ¡No entendí nada! ¡Yo tampoco sé qué estoy diciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entendí que ya... ¡Ya casi no hay nivel para eso! ¡Ya casi llegué al nivel para eso! ¡Ah, yo! ¡Sí! ¡Me faltan 10! ¡Por eso! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No dispara, no dispara! ¡Ah! ¡Es Cristo! y la vuelta al mundo en 30 segundos tengo el género por favor sobre aprovechar el género a máximos leyeron se pide que usted puede mandar ahora manitas arreglas negras vaya triple partido o fue una doble y media no se se mató una manita negra los 250 124 40 10 la madre y el primero que los 58 que se sentaba hoy hice la última es que que partía tan a esperanza yo creo que es la foto y si les ha gustado este vídeo espero ser que no están le den a compartir para crecer que entre todos podemos y le den el manito arriba hasta la próxima despedida se canis